Bueno, estamos de regreso mis amigos, listos para este próximo caso de hoy, que hemos de recibir con una cita de la escritora inglesa, Mahiri McFarlane, bueno, Miss McFarlane. Dice ella, el instinto siempre grita peligro en mayúsculas y con letra roja. Y a veces no le prestamos suficiente atención al instinto, ni tampoco lo desarrollamos. La educación quizás deba un poco atender, porque el instinto tiene un gran poder, que pasen los litigantes. La verdad, esa señora parecía un ángel. Es una bruja con pipa y todo. Mira, aunque mi pasado me persiga, yo siempre voy a hacer el bien. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes. Carlos y Katiuska, que es un hombre muy ruso. Katiuska. Explíquenme por favor quién es Ámbar, por qué la están demandando, qué piden para resolver este caso. Ok, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Ámbar es nuestra interna y estamos en el día de hoy aquí porque yo quiero cancelar el contrato, que desaloje mi casa y que se vaya lo más lejos posible de mi familia, porque esta señora ha perjudicado a mi hijo mayor. Y adicional, doctora, necesito que me pague los 36 mil dólares que le he pagado durante este año y medio con un contrato que firmó a pura mentira. Si me permite, le puedo llevar el contrato, doctora. Bueno, pero explíquenme los hechos. Bueno, los hechos empezaron de la siguiente manera. Nosotros vinimos de Venezuela hace cinco años y montamos una empresa naviera. Y es un trabajo que nos ha demandado mucho tiempo. Entonces empezamos a buscar a una persona que cuidara a nuestros hijos, que lo pudiera buscar a la escuela y lo ayudara con sus tareas. ¿Qué edades tienen los hijos de ustedes? Uno tiene 14 y el otro tiene 7. ¿14 y 7? Y 7 años. Ok. Y bueno, doctora, es allí donde yo comienzo a hacer comunicaciones en el periódico buscando una interna. Tuve bastantes entrevistas donde llegó esta señora. Y bueno, en esa oportunidad ella me ofreció que era una persona sensata, que era respetuosa. Lo que más me llamó la atención de esta señora es la forma como fue vestida, como usted la puede ver ahorita. Toda profesional, pero por dentro tiene un demonio. Y además de eso, ella era madre, abuela y lo más importante, que me llamó mucho la atención, es la parte profesional. Porque bueno, por valores que venimos a nuestro país, siempre la profesión es importante. Cuando tú la entrevistaste, ¿le hiciste algunas preguntas específicas, de cosas específicas que para ti eran importantes? Sí, si tenía experiencia, si había cuidado niños anteriormente, cómo tenía su récord. Ella me presentó un récord súper limpio. ¿Lo tienes? El récord no lo tengo, el récord lo tiene ella. Ella nos lo enseñó en ese momento. Aunado a eso, yo recibí una llamada del high school de mi hijo, donde me dicen que mi hijo está fumando marihuana con un grupo de compañeros en el baño. A mi hijo le dan una sanción disciplinaria y nosotros nos dos nos alarmamos porque, o sea, al ver que mi hijo de 14 años está fumando droga, algo está pasando y queremos saber de dónde lo está sacando, o sea, de dónde proviene esa droga. De hecho, en ese momento yo voy para el colegio, hablo con mi hijo seriamente y le pregunto qué es lo que está pasando, quién le dio esa droga, de dónde la consiguió, quién se la estaba dando, con qué amigo él se está relacionando. ¿Y te contestó? Bueno, básicamente él me decía que eso era por la primera vez, que fueron unos amigos que lo convidaron a eso, que él lo iba a dejar, que eso fue algo pasajero, pero nunca me informó quién le había dado la droga. Entonces yo no me quedé con esa duda, simple y llanamente empecé a tomar cartas en el asunto. En mi casa particularmente quise ver a quién él llevaba para la casa. Con quién estaba relacionando. Exactamente. Entonces yo mandé a instalar unas cámaras por toda mi casa y ahí es donde yo descubro la primera sorpresa. Veo, a través de unas grabaciones que yo traje hoy como evidencia para que usted las vea, quién es la persona que estaba influenciando a mi hijo a caer en ese flagelo de las drogas. Vamos a ver las imágenes. A ver, veamos, señor director. Fíjese, doctora. Ah, qué mochorra. Una persona que tiene instrumentos ahí para consumir droga, de todo tipo, en nuestra casa y sin nuestro permiso. Un año y medio sin yo saber que ella manipulaba droga. Adicional a eso, doctora, cuando yo la entrevisté, siempre estaba vestida como usted la ve, con cachaquetas, con camisa manga larga. Bueno, señora, pero ella no iba a andar en panty de ajustador en su taza. Este es su cuarto. Y lo que estoy viendo es que hay mucha parafernalia de droga. Se preparaba a consumirla. Ya, ya yo lo vi. Hay una cantidad de parafernalia de droga. Bueno, no, ella no estaba preparando para consumirla. Lo que yo observé era que las estaba poniendo dentro de una bolsa. Pero, ¿qué se puede imaginar uno? Si una persona... Estoy de acuerdo contigo. Yo también estuviera en la Armada. ¿Qué más descubriste? Eso. Bueno, en vista de eso, yo contraté un investigador privado para que me buscara el historial de esta persona. Porque realmente, fíjese, en lo que yo le mencioné, ella tenía supuestamente, entre comillas, un récord limpio. Y cuando el investigador privado me dice que esto es totalmente falso, que aquí está el récord, que ese sí lo tengo a la mano. Venga, trae mi lado. Este, es todo una joya. Una falsa, una mentira, doctora. Como puede ver usted, usted va a ver ahí, doctora, se va a dar cuenta de que ella... Puede ponerlo, señor director. Bueno, aquí hay un récord, un chequeo de policía, del récord policiaco, y tiene cargos... De todo, de todo que hay ahí. Vamos, pero ese es un momento. Yo puedo leer y ustedes... Yo sé leer. Cuidado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce... Yo sé leer. Trece cargos de... No es de todo, señor. Hay que ser justo cuando uno habla. Son básicamente dos cosas. Posesión de droga y desorden público. Bueno. Son trece cargos de posesión de droga y desorden público. Y vamos ahora a ser más honestos. Desde el año 92... Es que si quiere posesión de droga, va a estar consumiendo. 92 al 2004. O sea, que se puede asumir que del 2004, la señora no ha tenido ningún cargo. Es que eso a mí no me consta. No consta, ¿y por qué tiene la droga metida en mi casa? Pero un momentito, ¿cómo no te va a constar si... Con ese video es que no pudo dar cuenta. Si está el récord público acá. Doctora, que usted lo dio en el cuarto. ¿Ustedes encontraron droga o parafernalia de droga? Es que eso fue lo que se venció en el video. Únicamente eso, parafernalia de la droga. No encontraron droga. No. Gracias. ¿Qué más vieron? Adicional a eso, eso nos queda ahí. Claro. Nosotros nos metimos en la computadora de ella. Ah, también se metieron en mi computadora. Y ahí vimos un video donde ella... Eso pasa por decir mentiras. Donde ella llevó a nuestro hijo al sitio donde se vende y se consume la droga. También tenemos... Ahí está la prueba, doctora. Donde ella le da el dinero para que mi hijo le entregue a ese maleante que estaba ahí. Ok. ¿Ustedes le dieron a la producción esas imágenes? Sí, también está esa imagen allí. Sí, también está esa imagen allí. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver las imágenes, señor director. Ahí está la prueba que usted está buscando. Mira, doctora, en un lugar primero feo, un barrio. Sí, un muchacho con droga. Aquí se ve aparentemente... Fíjese cómo le entrega como dinero, no sé, o está recibiendo la droga. Ah, yo me acuerdo de hecho. O sea, yo creo que ella está vende. Momento. Yo no vi lo que le entregó ni tú tampoco. Pero esa es la forma de cómo ella se intercambia la droga. Nosotros no le dimos autorización a esa señora a poder sacar a mis hijos donde ella quisiera. Llevándole ese sitio de peligro. Un peligro que yo puedo ver el barrio, puedo ver la gente ahí consumiendo droga. O sea, yo como madre estoy asustada. O sea, tengo miedo a esta señora. Es una bruja para mí. O sea, porque mi hija tiene 14 años. ¿Y cómo puedo influenciar a mi hijo de 7 años? ¿Ustedes le han hecho un examen de droga a su hijo de 14 años? No, pero... No, pero no. ¡No! No se lo hemos hecho, doctora. Más nada. No hay pero que valga. Llamaron a la policía. No llamaron a la policía porque nosotros queríamos seguir investigando. Saber más de esa mujer para saber... ¿Ustedes parecen que tienen el caso federal contra la señora? Yo realmente lo que quiero es que se aleje mis hijos. O sea, un crimen que quede así impune. Está pervirtiendo a tu hijo y a ti no te importa. No llamas a la policía. Bueno, en este caso yo tengo que detener a mis hijos. Hacemos un corto receso y a la vuelta usted responde a la demanda. Regresamos enseguida. Cada droga es un puente para otra droga. Especialmente la marihuana. 99% de los adictos empezaron fumando marihuana. Y de la marihuana van a la cocaína. Y de la cocaína van al crack. Y del crack van a la heroína. Y cuando vienen a ver ya están en el piso. Caso cerrado. Carlos y Catriusca demandan a Ámbar, que era la nana de sus hijos, le exigen que inmediatamente desaloje su casa, les devuelva todo el dinero que le han pagado por un contrato de cuidar a sus hijos, que son como 36 mil dólares. Y ya, eso es todo lo que le piden. Porque ellos consideran que ella está pervirtiendo al hijo de ellos mayor que tiene 14 años de edad. Y es una mentirosa. Les dijo mentira cuando se entrevistó con ellos para el trabajo. ¿Cómo respondes? Inocentes, doctora. Esto es simplemente un malentendido. ¿Por qué tú no le dijiste a ellos que tú tenías un récord penal tan largo? Doctora, porque yo pagué dinero para sponge mi récord. Yo por ley no tengo que decirle a ellos que yo tengo mi récord, porque ya yo bajo la ley, yo pagué a un abogado to sponge my récord. Porque desapareció, doctora. Spong significa que ella lo borró. Pero ella lo borró. Bueno, eso se borra de ciertos lugares. Porque mira, el investigador privado lo consiguió. ¿Viste que no está borrado? Bueno, desafortunadamente así es que trabaja. Ellos tienen dinero. Ellos son un jueces más grandes. Ámbar, ámbar. Ámbar, ámbar, escúchame aquí un momentito a mí. Tú eres madre, tú eres madre. Sí, he consumido droga. Sí, he consumido droga. Yo llevo 7 años limpia. Usted sabe desde cuándo no caigo presa. El año y medio que trabajé con ellos solamente le he dado atención, amor, y he atendido a esos niños como míos. Yo perdí mi hija por culpa de las drogas. No, doctora, imagínese. Maí, ¿se quiere perder mío también? No, quiero salvar de ustedes para que no le pase lo mismo que le pasó a la mía. Sí, claro. Desde que mi hija se murió, doctora, yo me he dedicado a ayudar a los jóvenes a la calle a rehabilitarse. Desafortunadamente en la sociedad que vivimos hoy en día, no ayudan a los adictos como es divino. Nos miran como una peste. Tú dices que tú no tienes que revelar tu récord criminal, pero yo te estoy diciendo a ti como madre que tú dices que tú eres, y abuela, etc. Si tu trabajo es para ser niñera, yo creo que es tu obligación. Jamás nadie me diera una oportunidad con mi récord como es la vida, desafortunadamente. Mira, cuando uno tiene un récord, uno carga con eso que uno hizo en el pasado por el resto de la vida. O sea, busca otro trabajo que no sea de niñera. Bueno, entonces, imagínese, nunca seré nadie en la vida, desafortunadamente. Ok, segundo. ¿Qué entrenamiento tienes tú para lidiar con drogadictos? Bueno, que yo he sido una adicta yo misma. Yo estoy en un programa de Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos. Yo estuve en cuatro centros de rehabilitación. Pero eso no te entrenó a ti. Un adicto mejor que ayude a otro adicto. Así es que trabaja. ¿Para qué tienes toda esa parafernalia de droga? Porque yo cojo los jóvenes en la calle, desde que falleció mi hija, y tenemos un grupo que hacemos, yo y una compañera en rehabilitación, donde le enseñamos a los jóvenes que cada droga es un puente para otra droga, especialmente la marihuana. 99% de los adictos empezaron fumando marihuana. Y de la marihuana van a la cocaína. Y de la cocaína van al crack. Y del crack van a la heroína. Y cuando vienen a ver, ya están en el piso. ¿Y el alcohol? ¿Y dónde me dejaste el alcohol? El alcohol también. ¿Y dónde me lo dejaste? El alcohol también. ¿Ves que no está gente de nada? Desafortunadamente, en la sociedad tiene el alcohol. Porque yo estoy en desacuerdo. Yo creo que el alcohol es el precursor de todo lo demás. Sí, pero entonces, ¿por qué no lo quitan de las tiendas? Desafortunadamente, yo ahí no puedo hablar. Yo no puedo hablar del alcohol porque en todas las farmacias lo venden. Que no puede ir con tu hija. Doctora, ese video que ellos enseñaron ahí, eso está montado. Ese video no es así. Yo tengo ese video en mi teléfono, que fue el video real. Está manipulado también, seguramente. Seguridad tiene mi teléfono porque no me dejaron traerlo. Por favor, yo quiero que usted vea ese video, doctora. Que también debe estar manipulado ese video. Por favor. ¿Quién tiene testigos? ¿Tú grabaste esas imágenes? Sí, señor. ¿Fuiste tú quien las grabaste? Sí, yo la grabé. Que ellos me robaron de mi computadora, de mi privacidad. Ok. Que eso es otra cosa también. Oye, señor director, por casualidad, ¿ustedes le dieron este video? Póngalo, señor director, que prefiero verlo ahí que aquí. Mira, yo necesito que tú me le expliques a este niñito. ¿Cómo fue que tú caíste a esto? ¿Qué fue la droga que tú usaste primero? ¿Qué fue lo que te pasó? Yo empecé por una marihuana, una sola. Y, ay, ¿sabes eso? Más fuerte que yo. Tú sabes bien que esto no es fácil. Por eso es que te digo, Nelson. Una marihuanita parece para tú disfrutar y eso. Pero mira, puedes terminar así. Tú eres un niño muy inteligente. Tú puedes salir muy adelante. Tú no necesitas drogas en tu vida. Mira, te voy a dar un dinerito. Necesito, ve y cómprate ropita. Ve y cómprate ropa para que tú te veas más bonito. Para que te sientas mejor contigo mismo. Gracias, gracias. Y te espero en los grupos, por favor, ¿ok? Gracias, gracias, gracias. Imagínese, dándole dinero. ¿Cómo usted ve, doctora? ¿Cómo usted ve, doctora? Ese es uno de los jóvenes que yo más ayudo, doctora. Espérate, se no va a comprar nada de ropa. Eso es lo que va a consumir. ¿Va a dar una droga? Por favor. Y eso se lo está dando a ella a mi hijo para que mi hijo se lo dé a ella. Imagínese, está comprando droga igual. Y entonces yo estoy poniendo las manos de mis hijos para que le pase lo mismo que le pase con su hija. Bueno, aparentemente ya está siendo más producido que ustedes. Por lo menos en el tema de la droga. Pero, doctora, pero... Le estoy enseñando al niño para que no consuma. ¿Por qué ha ido a mi hijo para esos lugares? Porque tú nunca lo hubieras enseñado y dicho al niño realmente a lo que pueda llevar ese niño. Digo, pásame el detido de los demandantes. Uno puede escupir a la vea. Ya, silencio. No escupa. No escupa para arriba que te cae arriba la escupida. ¿Cuál de los dos está más perdido? Mi pasado. Otra vez arregla. Buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre... Junior. Junior, voy a hacer un receso. A la vuelta me das tu declaración. Regresamos enseguida. Primera vez, entré a cobot. Ella se me acerca, me mete para un privado y entrando privado lo primero que me dice. Darte un trastazo conmigo para que estés a nivel violé. Yo no hago droga. Esa es mi primera vez. ¿Qué te pasa? Nada. Entonces sal. Fuera. Láncate. Este hombre parece un agravador en play. ¡Pum! Caso cerrado. Continuamos con el caso donde Carlos y Catiusca quieren... Están demandando a la nana de sus hijos, Ámbar. La quieren desalojar de la casa, despedirla y que ella les devuelva el dinero del contrato que yo les he pagado, que son como 36 mil dólares, por lo que descubrieron. Resulta que esta señora dice que ella tuvo un pasado complicado. Estuvo... Fue drogadicta. Es una drogadicta, porque lo va a hacer toda la vida, siempre. En rehabilitación, ella se siente capacitada para ayudar a los demás. Que si tú fueras la madre de estos niños, a mí me parecía genial. Pero... Doctora, yo soy niño, lo único que le... No eres la madre de estos niños. Yo lo sé. Doctora, yo te voy a decir a ti lo que tú tenías que hacer. Es un error con estos niños. Yo siempre siento... Entonces aquí está el Junior. Yo siempre siento... ¡Silencio! Sacarme en la televisión, en mi lopa interior. ¡Silencio! Señora, cuando uno cuida a niños, los padres tienen derecho a poner cámaras en su casa interior. Uno me diga, doctora, a verme desnuda, entonces, ¿desde cuándo tienes cámaras? Felizmente no estabas desnuda, tenías panties ajustadoras. Y sabrá Dios si hay cámaras en el baño, que no lo trajes en el baño. Bueno, yo creo que ya lo del baño sería excesivo. Eso es. En vacío de privacidad. No te antes a lo que no es importante ahora. Ponte a pensar y a recapacitar lo que debiste haber hecho. Y lo que debíais haber hecho a ellos es que tampoco actuaron de la manera correcta. Junior, ¿qué vienes a decir? Bueno, yo soy una víctima de esta mujercita que usted ve aquí. Jamás. Él es parte de mi pasado. Yo cuando tenía hace un promedio nueve años, fui un go-go por primera vez. Fue primera vez en entrar go-go. Eso dice él. Ella se me acerca, me mete para un privado y entrando al privado lo primero que me dice. ¿Qué pagó él, por supuesto? Darte un trastazo conmigo para que estés a nivel violé. Yo no adoró. Mi pasado. Es mi primera vez aquí. Yo por experimentar quise venir aquí. Me dame un trastazo y le dije, no quiero. Yo no adoró. Bueno, estuvimos y ella me dijo, vamos a vernos después que yo salga del trabajo. Estuvimos muchas veces, estuvimos fuera. Claro, ¿por qué le gustó? Mentira. Cada vez. Junior, ¿qué pasa? Yo no se puse un cuchillo. Hace cuántos años atrás? Hace alrededor de ocho, nueve años. Mi pasado, doctora. Sí, atrás. Eso ya pasó en mi vida. Y ella salimos y cada vez que yo salgo con ella. Junior, reciente, ¿has visto a esta mujer recientemente? No. ¿Ha estado con ella? No, no, no. Mamá, se ha visto a este hombre. ¿En los últimos dos años has hecho droga con ella? No, no, no. No, gracias. Pasemos al próximo testigo, testigo suyo, ¿verdad, señora? Sí, señora. Pasemos al testigo. Esta mujer me agració la vida. Está bien, pero la desgraciaste tú. ¿Te la desgraciaste tú? No, pero fue la que me dio la droga. Yo lo que dije es que ella me la dio. Perfecto. Ella fue la que me la dio. Ella me la dio. ¿Quién es este? Este es tu hijo de 14 años. Lleva un cacho este, pero en el mismo camino. ¿Qué te pasa? No, a mí no me pasa nada. ¿Qué te pasa? Nada. Entonces, sal. Fuera. Lárgate. Fuera. Este hombre parece un agravador en play. ¡Pum! Ahí, ¿qué es esto? Esa mujer le hubo... No, ok, ya, 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 ya. Ay, qué tristeza, doctora. Qué lástima me da. Debería de buscar recuperación también. Venga, mi hijo, acércate aquí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Por qué tú has venido hoy a testificar a favor de esta señora? Porque me parece un absoluto absurdo y abuso de parte de mi papá que estén diciendo que ella no me ha encolcado valores, que no me ha cuidado. No está manipulando. Es pura mentira. Es pura mentira. No me está manipulando. Es pura mentira lo que están diciendo. El video y todo eso es pura mentira. El video que ella mostró es real. Ella nunca me... En mi hermano menor, siempre me han cuidado, siempre me han mantenido... Todo manipulado. Siempre me han mantenido... Bien. Siempre me han mantenido... Cosas que mis papás nunca han hecho, porque siempre con excusas que se la pasan trabajando. El dinero más importante. Yo entiendo. Ya me pregunto antes de una cosa. Cállese la boca a todos ustedes. Escuchen. Que es tan importante. Si yo te hago un examen de droga a ti ahora mismo... Si quieres. Si te lo hago. ¿Qué te va a salir positivo? Nada. La marihuana se queda mucho tiempo en el cuerpo. ¿Tú lo sabías? Mucho tiempo. Que yo me arrepiento. Esa es la licenciada Irving Morales. Que pase a la doctora también. A la doctora Geisha Menéndez. Yo me arrepiento aquel día en que me encontraron en el baño en la escuela. Él dice que lo hizo una vez la mamá doctora. Me arrepiento y ella me explicó, ella me encolgó que no tenía que hacerlo. Que no lo hizo más. No le dice mamá que se lo prometí. Pero ella y mis papás siguen regañándole, diciéndole que la van a botar a la casa. Que yo solo dije a mi papá que si la botaran en la casa me iba a ir con ella si tenía que bajar un puente. No me importaba. Entonces si yo te hiciera un examen ahora mismo no te va a salir nada. Ella sí me ha cuidado. Ha sido una buena persona, te ha inculcado valores, cosas que mi papá no han hecho. Te ha enseñado cosas que... Que nunca lo hacen. Ok, perfecto. Además, yo nunca he hecho nada malo. Yo nunca he hecho nada malo. Si colocara eso y ese se lo colocó. Me están acusando. Ella misma dio los reales para hacerme los aretes. Yo se lo pedí. Tu mamá te lo dio. Y le dije que quería plata también para hacerme los tatuajes. Y te dije que no. Yo te dije que no. No puedes hasta que seas adulto. Ya que seas adulto. Ok, hijo, gracias por tu testimonio. Puedes volver aquí y quedarte aquí en la sala con nosotros. Ok, a mí lo que me preocupa principalmente es la ineptitud de toda esta gente. Porque también la señora aquí ha tomado un rol que me está totalmente erróneo. Y ustedes me van a ayudar a explicarle a ella que ella no está entrenada para hacer esto. Y que su teoría no es tampoco correcta. Yo le apuesto a ustedes dos que si yo me meto en casa de estos señores, yo encuentro los precursores de todas las drogas. Y son dos. alcohol y las pastillas que puede haberle recetado un médico para el dolor, para los nervios, para cualquier tipito de cosa. Y te apuesto que en la casa de ellos hay un chorro de eso. Es más, doctora, en los adolescentes hoy por hoy es más alto el incidente de abuso de medicinas recetadas que de la misma marihuana. O sea, se trata más el adolescente por usos de opiáceos que por cualquier otra cosa que pueda existir. Lo cual cabe también ahí señalar que esa precisamente es la droga que empieza a crear el hábito y el abuso y ha creado muchísimas muertes en los adolescentes, doctora. Ok. Decisión del caso. Si yo les concedo la demanda a ustedes les voy a buscar una desgracia. Porque como ustedes están tan ocupados con la empresa sus muchachitos se les van a descarrilar más. Además, este chico ha creado un vínculo de cariño con esta señora que al final ustedes no probaron nada más. Qué pobrecita que está tratando de hacer lo mejor que puede con su antepasado y con su situación. Usted señora lo que va a parar usted puede hablarle a los chicos como su experiencia. Yo soy una ex drogadicta y quiero que ustedes sepan que esto es horrible. Cállese. Óigame. Óigame. Usted no va a reponer a su hija. Ella se fue. ¿Me está entendiendo? Usted puede compartir su opinión con los muchachos. Pero usted no puede entrenarlos o decirles que usted los va a quitar o sacar de las drogas porque usted no está lista para hacer eso. No lo haga. No lo haga más. Comparta de corazón pero no se haga que usted esté entrenando y ayudando a nadie porque no lo está haciendo. Si hubiese sido otra y es madre hubiese hablado conmigo. Correcto. Si tú hubieras tenido más tiempo hubiera estado más pendiente y hubieras averiguado que ella antes de tú emplearla tenía ese récord. Porque después lo consiguieron bien facilito con el investigador privado. Hay que poner las cosas en orden. ¿Me oyeron? Entonces vamos a llevar la fiesta en paz y ustedes saben que estos muchachos quieren a esta señora. Al final ella ha hecho buen trabajo. Pero yo no la quiero Los niños están cuidados. ¿No la quieres? Bueno, pues. Yo no la quiero la casa. Pues no sé qué vas a hacer porque yo le niego la demanda. He dicho caso cerrado. Se acortejan, anden con cuidado, edúquense lo más que pueda, respete para que lo respete y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día. Muchas gracias.